Las expectativas son muy grandes justamente porque fuimos muy bien recibidos por todos los catamarqueños. Más de 70 comercios locales ya se adhirieron para comenzar a tener un canal de venta incremental. Más de 250 personas ya se inscribieron para comenzar a repartir de forma independiente y muchos usuarios nos estaban esperando. Así que la verdad que Catamarca era una de las ciudades que teníamos planificado para este año en nuestro plan de expansión y crecimiento por Argentina. Así que la verdad que estamos muy felices de hoy dar este hito. Para la gente que está viendo la nota, la app ya está en funcionamiento. ¿La gente puede empezar a formular sus pedidos a través de esto? Sí, así es. Un poco contarles también de qué se trata Rappi. Rappi es una empresa tecnológica que llegó a Argentina hace 5 años, más de 5 años. Y hoy ya estamos presentes en más de 50 municipios. En los últimos 9 meses desembarcamos en 20 ciudades nuevas. Y la verdad que este plan de crecimiento continúa. Es una empresa latinoamericana, colombiana. Y el servicio, ¿qué ofrecemos? ¿Qué venimos a traerles a todos los catamarqueños que es tan importante hoy en día? Es una super app. ¿Y qué quiere decir esto? Es una aplicación con la que buscamos resolver la vida de las personas a través del teléfono. Es decir, todos los catamarqueños a partir de hoy van a poder hacer sus pedidos no solamente en los mejores restaurantes, como estamos acostumbrados a hacer el pedido de pizza, de la hamburguesa, del lomito, sino que también van a poder hacer sus pedidos de supermercados, en supermercados como Carrefour o Bea, van a poder hacer pedidos de kioscos, de licores, pedir sus bebidas y hasta recibir, digamos, mandar algo a un amigo. Hoy me olvidé, no sé, el carador del celular, lo mando a buscar o mandarle un regalo a alguna persona para el cumpleaños. Y hasta recibir efectivo desde la comodidad de su casa en menos de 35 minutos. Bien, consultarle cuál es el plan de expansión. Bueno, primeramente nos estabas comentando que se afronta en lo que es la zona céntrica, pero con vistas a llegar a más lugares. Sí, así es. La verdad que, como les contaba, estamos desembarcando en muchas ciudades y siempre primero vamos, digamos, en la zona céntrica, nos asentamos, pero en el corto plazo la idea es ya llevarles a cada vez más catamarqueños y no solamente como usuarios, sino cada vez más locales, la posibilidad de generar un canal de venta incremental, ¿no? Como les decía, tenemos más de 70 comercios aliados locales que ya están generando un canal de venta incremental. Aproximadamente los comercios se estima un crecimiento de entre 20 y 30% en sus ventas cuando suman un canal digital. Y ese es nuestro objetivo cuando desembarcamos en cada una de las ciudades, ¿no? Poder ayudar a crecer las economías locales, digitalizar los comercios y los comercios locales por sobre todo. Hoy hay nuevos comercios que van a poder tener un canal de venta incremental, como es, digamos, como es algunos comercios locales, como la BOVE, la Dos Cantegril, la Panadería, la Cafetería, otras cadenas que los usuarios también van a poder hacer sus compras como Mostaza, Grido, Patagonia. Entonces, nada, es seguir ampliándonos y seguir llegando a esta posibilidad. Como decía, no solamente a los usuarios que van a tener un servicio nuevo en la ciudad en donde van a poder pedir todo desde la comodidad de su casa y donde realmente queremos invitarlos a que prueben, ¿no? Porque hoy estamos desembarcando, estamos muy seguros del servicio que ofrecemos y la verdad que los que nos prueban siempre nos vuelven a elegir. Entonces, la idea es que a todos los oyentes poder darles un código con el código HOLACATAMARCA van a tener 500 pesos de regalo y 50% de descuento en su primer pedido acumulable. Es decir, todos los que se bajen la aplicación, muy simple bajarse la aplicación, entran al Play Store o App Store, depende del celular que tengan, ponen RAPI con doble P, se bajan la aplicación de forma gratuita y con el código HOLACATAMARCA les estamos regalando 500 pesos de regalo y 50% de descuento y envío gratis las tres cosas acumulables en su primer pedido. Y para que nos vuelvan a probar, como les decía, todos los que nos piden la primera vez prueban el servicio, la verdad que nosotros tenemos mucho, nos enfocamos mucho en el cliente, van a ver que el consumidor va a poder hacer el seguimiento de su pedido, ver dónde está, poder comunicarse tanto con el restaurante como con el repartidor. Entonces, con el código RAPI, un mes, RAPI con doble P, tienen un mes de nuestro servicio de envíos gratis, de nuestro servicio Prime, que es una membresía en donde van a tener envíos gratis y limitados, van a tener otros descuentos y beneficios de regalo. Entonces, con esos dos códigos, la verdad que queremos que todos se animen hoy a probar la aplicación y nada, impulsar un poco lo que les decía, las economías locales, todos aquellos comercios que ya a partir de hoy van a tener un canal más, todas aquellas personas que se inscribieron para generar ingresos adicionales, repartiendo de forma independiente, que ya tenemos más de 250 personas, y lo pueden hacer todos los catamarqueños, es decir, no tienen que estar en la zona donde hoy estamos haciendo envíos, de cualquier zona que quieran generar esto, lo pueden hacer también, ¿no? Justamente, y por último, consultarte las personas que están viendo esta nota, interesadas en trabajar con ustedes, cómo se comunican, cómo lo hacen. Bien, muy buena pregunta. Como les contaba, bueno, les conté la parte de los usuarios, cómo hacían. Ahora les quiero contar un poco cómo hacer, si eso es un comercio que dice, bueno, quiero incrementar un 20, un 30% mis ventas y sumar este canal. Es muy simple para los comercios, tienen que directamente bajarse también la aplicación y van a ver que en la misma aplicación hay un destacado donde dice, soy restaurante o soy un comercio y quiero adherirme. Y si no, directamente en Google pueden poner restaurant como me inscribo y ahí los va a llevar directamente a un formulario súper simple a pedirle los datos para que se den de alta. Nosotros tenemos un equipo comercial también que hoy está, hoy, digamos, estuvo, viene estando y sigue estando acá en Catamarca, en donde está visitando a todos los comercios de Aliados justamente para llevarles esta oportunidad. Pero si alguno de ustedes dice, uy, bueno, todavía no me vinieron a visitar o estoy escuchando esto y lo quiero hacer, la verdad que es muy simple. Y nosotros nos encargamos de subir el menú, de subir las fotos, de hacer que su comercio quede lindo dentro de la plataforma también. Así que eso por un lado. Y por el otro lado, si son una persona que quiere generar ingresos adicionales, trabajando de forma independiente, conectándose como y cuando puede, puede entrar a la aplicación Soy Rappi, de vuelta a Rappi con doble P, Soy Rappi todo junto y ahí directamente les van a pedir algunos datos. Tienen que ser mayor de edad, tener un celular con datos móviles y elegir en qué transporte van a realizar sus envíos, si es en bici, si es en auto, si es en moto. Y en menos de dos días ya pueden estar generando ingresos adicionales, trabajando para, realizando envíos, digamos. Gracias.